Muchas gracias, Lagarto. El conflicto del agua sigue vigente en Córdoba y por ello estamos con el subsecretario de recursos hídricos, el ingeniero Luis Salamone. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo debe el Estado entregar el agua a la empresa Aguas Cordobesas para que esta haga la potabilización de la misma? Bueno, eso se fijó en el contigo de condiciones de la concesión allá por el año 94, 95, y establecía que quien fuera el beneficiario y obtuviera la concesión del servicio de agua potable tenía que tener experiencia en el manejo de distintas calidades de agua y por eso es que en este momento nosotros estamos exigiendo a la concesionaria que tenga un manejo acorde a la calidad del agua que está obteniéndose desde el dique San Roque. Supongo que lo que vos estás planteando viene producto de la situación que en toda la zona de las tomas, no en todo el embalse, sino en la zona de las tomas de agua, hay una importante cantidad de algas, que es lo que viene manifestando la empresa que está teniendo dificultades en la potabilización de esta agua, ¿no es cierto? No obstante, el pliego de concesión de esos años ya fijaba que la empresa tenía que tener experiencia en el manejo y dentro de las metas y objetivos tenía que tener ciertos requisitos en la calidad de agua que entregaba a los cordobeses. Bien, y estos pliegos, ¿de qué manera exigen o cómo debe ser el agua que entrega esta empresa al Estado y a los ciudadanos? Bueno, está toda la normativa de lo que es. Yo primero quiero destacar que el agua que se está entregando a los cordobeses es agua potable y que tiene un problema de olor y de sabor, pero no es un problema de potabilidad. Puede no gustarnos cuando tomamos el mate o el café, pero no es un problema de potabilidad, sino que estamos teniendo presencia de lo que han hablado hasta en los últimos tiempos, que es la geosmina, que es la que produce este olor y este sabor tan característico. Bien, en algunos casos ya se ha encontrado agua con color, además de olor y sabor. ¿Esto también viene por las mismas algas? Bueno, hay distintas circunstancias, ¿no es cierto? Depende de dónde se saque la muestra. Sé que ERCEP, que es el órgano regulador de la concesión, ha tenido en el día de ayer algunas denuncias con respecto a este tema. Y bueno, depende mucho de dónde se toma la muestra, cómo es. Yo no descarto la posibilidad de que haya, en algunos casos, ha habido una presencia de turbiedad o de color. No te puedo dar datos específicos porque no he tenido la información todavía. Algunos especialistas vaticinan que para el año que viene el problema en esta misma época podría ser peor. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los operativos de saneamiento y limpieza de los diques de la provincia, especialmente del San Roque, por el agua de la ciudad? Bueno, quizá me gustaría hacer un poco de historia en esto, ¿no es cierto? La provincia viene desarrollando toda una política con respecto al San Roque, que empieza allá por los años 2000 o 2001, cuando se inauguran las plantas de tratamiento, tanto de La Falda como de Valle Hermoso, con lo cual toda la cuenca alta, donde están todas las colonias de vacaciones, ya desde aquella época cuentan con un sistema de tratamiento de sus refluentes cloacales, que es una zona donde se aporta agua hacia el dique San Roque. Posteriormente, allá por el año 2008, a través de un convenio con Nación y su financiamiento, se inauguró lo que es la planta de tratamiento de Carlos Paz, con todas las cloacas máximas, las estaciones de bombeo, y a partir de ese momento el municipio de Carlos Paz está trabajando con los vecinos a los fines de ir incorporando distintos sectores al tratamiento de sus refluentes, y esto tiene una finalidad, que es la de producir un menor aporte de nutrientes al lago, que son los que terminan siendo el alimento para que se generen las algas, ¿no? A su vez tenemos otro elemento más, que es prácticamente lo único que está en la Argentina, que es el desestratificador de las aguas, que es lo que comúnmente se conoce como los aireadores, que están funcionando ya hace prácticamente tres años, en la época en que corresponde su funcionamiento, con lo cual hay una clara política de la provincia de recuperar un embalse que hace muchos años venía siendo vapuleado prácticamente desde el punto de vista ambiental. A esto se debe sumar que el año pasado, debido a una fuerte política del gobierno de la provincia en el control de los incendios, tuvimos la menor cantidad de hectáreas incendiadas después de varios años, y esto también cuando vienen posteriormente las lluvias, estas cenizas llegan al lago aportando fósforo y nitrógeno, que son el nutriente de las algas. Bueno, la provincia está trabajando desde varios puntos de vista, a los fines de ir recuperando el embalse, y ninguna de todas estas políticas son de acción inmediata, necesitan su tiempo para ir surgiendo de efecto. Creo que a los fines de las algas hay dos elementos que hoy también, aparte de estos que recién manifestábamos, son determinantes, como son las aguas estancadas que tenemos en el sector entre los dos, entre el viejo muro del dique San Roque y el actual muro, o paredón, que es donde tenemos la gran concentración de algas. Si vos te fijas, en el resto del embalse prácticamente no tenemos algas, y esa zona, que es una zona de aguas quietas, que es justamente donde están las tomas de agua de la ciudad de Córdoba, tenemos ese color verde azulado propio de la presencia de las algas. Bueno, ingeniero, la última y para sintetizar, ¿en cuánto tiempo cree que se podría solucionar este problema de color, sabor y el mal olor del agua? Bueno, nosotros le estamos exigiendo al ERCEP, que es el órgano de control de la concesión, que arbite todas las medidas a los fines de que determine si el proceso que se está dando a la potabilización de agua, cumple con todos sus aspectos, a los fines de poder entregarle a los cordobeses el agua en la mejor condición posible. Y lo manifestó ayer el señor gobernador, y me instruyó a los fines de que haga la presentación que hice en el día de ayer, que de corresponderle algún tipo de sanción a la empresa, sea aplicado lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Lagarto, entonces, las palabras del subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia. Adelante ustedes.